La presencia de José Andrés Aceves, Aceves. Vamos a desearle la mejor de las suertes y ahorita les platico justamente de esta cabalgadura. Inmediatamente, haga lo pretendido, viene planeando perfectamente, le llama a la rienda y... ¡Sí, señor! ¡Qué manera de rayar de esta cuaca! Inmediatamente, los señores jueces... Veinte metros en un tiempo, reconocido en México. De igual manera, una cabalgadura que dentro de su sangre cuenta justamente con esas líneas de trabajo que le permiten tener una gran facilidad y desarrollo. La famosa Wanda y su nombre se debe justamente a la W que trae en la grupa. Yegua que se ha llegado aquí a México justamente para colocarse en el escalafón más alto que ha tenido a bien ir formando a esta yegua que está entrando ya a los cinco años de edad. Es una yegua sincuañera, está en la mejor etapa de su carrera. La forma deportiva que ha venido madurando esta yegua por la investidura que esta charreada representa para... Lorenzo, el pollo Ríos, que allá en el infinito lo ve charrear y que forjó también en su carrera. A José Andrés Aceves, Aceves, el público carillosamente lo conoce como Chiringas, el chiripa a los amigos. En salud a la usanza nacional y así cumple ya el cometido con Ruf de San Gonz. Puntuación de la cala, 42 puntos. José Andrés Aceves, Aceves, remolinea, prepara, presenta. Chiringa, chiringa, sosteniendo el humo, aguantando y deteniendo y el amelo van a cantar los señores jueces. Nisante vuela. Inicia tiempo. Puntuación de la oportunidad, 18 puntos. La sumatoria de 18 del primer tiro, don Rolando Rodríguez, segundo tiro en Pial. Las miradas atentas, la tensión puesta. Desprende la yegua, viene a velocidad media. Así la toma, así la recibe. E, 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 e. Ánimo. Repetición. Ejecución. Inicia tiempo. Y trabajo. Ahí, en el intento. A escuchar el veredicto de los. Puntuación de la oportunidad, 18 puntos. Y ya está listo. Esperando que le pongan en suerte a su novillo ahí en el partidero. Lo recibe, lo acompaña. Se arciona, le habla al Cuaconón y ¡vámonos! Ay, 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 parejitos como la danza. Bonita derribada. Puntuación de la oportunidad, 13 puntos. En este domingo final concluyente, se abre la puerta. Ahí está José Andrés, José Andrés Aceves Aceves. A una mano, enfrentando lo que le presenta este toro. Buen salir. Despojándolo ya del multiplicador de reparos. Tratan e intentan de lanzarlo para permitirle que descienda de la mejor manera. Ahí está entonces. El ocho veces campeón nacional. Precisamente en esta modalidad, en el charro completo. La repetición en pantalla. Al inicio, al desarrollo y al final. De esta demostración de agilidad, de fuerza. En los lomos del Burel. Puntuación de la jeneteada, 20 puntos. Que conforma ya el inicio del galope. ¡Vámonos! Hablándole bonito para la segunda oportunidad. José Andrés Aceves Aceves. Acomoda elegantemente. El floreo, el resorte que regresa. Busca ya la buena suerte. Se acomoda el sencillo. Una, dos. Al pecho de la yegua. La segunda oportunidad se la lleva al cuadril. ¡Baja la yegua! Ahí le va la oportunidad en repetición a cámara lenta. Poco a poco, calmando los nervios. Las ansias, la adrenalina. Así son las grandes finales. Siempre muy emocionantes desde la cala. Hasta el paso en la última suerte. Puntuación de la segunda oportunidad. Rematada de rodada. 21 puntos. Haza la yegua por el sentido de la máscara. La bella la calcula. Presenta sus pasadas. Busca el remate. ¡Mangana eres y mangana serás! Bien, enlace a caballo. Ahí la repetición de lo ocurrido. Inicia tiempo para cambio de faena. La forma de cuadrilear. Puntuación de la tercera oportunidad. Rematada de máscara. 22 puntos. El manganador ahorra tres minutos. Adiciona tres puntos. Dice salud para el susto. Al momento en que se desarrolla la carana. Queda recargada la poderosa. El aureola del santo. Cambio elegante de estribo a estribo. Contempla la carrera. Respira. Suspira. Envuelve. Prepara. Presenta. ¡Ahhh! ¡Vemos, mangana! La magia de la paciencia. La evolución hacia el remate. La tranquilidad para recorrer y buscar su derribe. Inmediatamente ya los co-equiperos empiezan a recibir las indicaciones para el traslado. Una imagen digna de fotografía. Puntuación de la primera oportunidad. Rematada de máscara. 22 puntos. Empieza a marcarse para José Andrés Aceves Aceves. Inicia la evolución con el resorte. Paciente y tranquilo. La serenidad lo gobierna con los cambios elegantes del estribo al estribo. La revolucionaria queda coronada. La oreola se está prendiendo. Mide paciente. Voltea. Contempla la carrera. Agiliza el ojo de francotirador. Envuelve. Busca. Presenta. Prepara. ¡Ahhh! ¡Vemos, mangana! Y la familia congresista sabe rendir honores. Venga el aplauso. Que suene el reconocimiento para José Andrés Aceves Aceves. ¡Chiringas! Puntuación de la tercera oportunidad. Rematada de Bigotona. 24 puntos. El manganedor ahorra 3 minutos. Adiciona 3 puntos. Vamos a ver, damas y caballeros. 224 tienen la pizarra. Emparejando la carrera, mis amigos. Vamos por ahí rápido. Ahí ya va con su arreador. Muy al corto. Muy al pendiente. Un hombre inteligente. Un hombre alto, fuerte. Que con cierta soltura y mucha tranquilidad. Por mucha tranquilidad hace este paso de la muerte fenomenal. La yegua ahí le hace los honores también. Cumpliendo como los menos grandes. José Andrés Aceves Aceves. RG2. La gente anfitriona de San Luis Potosí. Ahí están las muestras. Ahí está la repetición, damas y caballeros. Ahí estamos viendo, disfrutando la actuación. Revolución del Paso de la Muerte. 21 puntos. Buenos para la causa de José Andrés Aceves Aceves. Un hombre que a su corta edad ha sido constante en el deporte que tanto ama. José Andrés Aceves. San Luis Potosí. 245 puntos. El segundo lugar. Con 245 puntos. Es para José Andrés Aceves Aceves. El famoso Chiringas. Él recibe. Un remolque para dos caballos. Evilla conmemorativa. Y una preciosa montura. Pues llegamos a la culminación de San Luis Potosí 2023. Y qué mejor que poder platicar con el charro de este campeonato nacional. Nada menos de José Andrés Aceves Aceves. Chiringas. Se convierte RG2 en el equipo número 38 en la historia de la Federación Mexicana de Charrería de lograr este triunfo. ¿Cómo te sientes? La verdad que feliz. No tengo palabras para describirte lo que siento. De verdad. Lo teníamos tan cerca y después tan lejos. Y de verdad fue una final impresionante. El equipo hemos trabajado muchísimo. Nos preparamos como nunca. Y el ver que valió la pena tanto esfuerzo. La verdad que estamos felices. ¿A quién le dedican este triunfo? Pues antes que nada a mi familia. A mi familia y al señor gobernador. Don Ricardo Gallardo. A mi patrón que de verdad nos ha apoyado. De una manera que jamás lo habían hecho. De verdad con el cariño que nos ha dado todo el equipo. Todo el apoyo. La verdad que muchísimas gracias. Y esto es por él y para él. ¿Qué sigue para RG2 en el 2024? Pues vamos a seguir tratando de ser uno de los mejores equipos. Y ojalá y sigamos ganando torneos. Y ojalá y la gente siga apoyándonos. Y que siga disfrutando nuestras charreadas. ¿Qué le dices a tus seguidores? Agradecerles muchísimo. Gracias de verdad a toda la gente que me apoyó. Que apoyó a RG2. De verdad muchas gracias. Hemos tenido charreadas buenas. Charreadas regulares. Hasta charreadas malas. Pero siempre han estado ahí. Y se los agradezco muchísimo. Muchas gracias. Al contrario de verdad. Muchísimas gracias a ustedes. Queremos agradecer a Ron Potosí y a Tequila Potosí. Que fueron los que nos hicieron favor de apoyar. Para que día con día trajéramos al mejor equipo de cada competencia. De este campeonato nacional San Luis Potosí. Y recuerden que tanto Chiringa, CRG2 y la charrería se ve mejor. Desde la Mirandilla. La Mirandilla. La Mirandilla. La Mirandilla. Gracias.